Modelo de crecimiento exponencial, versión 2. Antes de introducir el problema del crecimiento exponencial, se trabajará con el modelo matemático lineal para introducir una serie de nombres de variables que serán empleados en todos los modelos de la dinámica de poblaciones. Iniciemos pues con la descripción de la recta. En una recta normal que se escribe por medio de la ecuación de la recta vamos a tener los siguientes términos. Y en función de X es la variable dependiente, X es la variable independiente, B es el intercepto en Y cuando X vale 0 y M es la pendiente que dictamina el crecimiento o la pendiente de la recta. Ahora si reconvertimos estos términos generales en las variables que necesitamos para la población, entonces la X va a ser reemplazada por el tiempo. Y de X va a ser reemplazado por el tamaño de la población que va a ser una función dependiente del tiempo y por lo tanto el intercepto será descrito en términos del tamaño de la población cuando T vale 0. Así pues la gráfica de la recta puede entenderse con las variables de la población del siguiente modo. El tamaño de la población para cualquier tiempo va a ser igual a una función dependiente del tiempo y a una constante que describe el tamaño inicial de la población. Esa función no es una línea recta. Sin embargo, estamos empleando esta línea recta para poder introducir los símbolos. Ahora, nos falta un símbolo importante y es el símbolo de la pendiente que va a estar representado por el índice intrínseco de crecimiento de la población o R. Ese índice va a representar la tasa de nacimientos y muertes de la población. Ahora bien, el modo en que estos términos se relacionan va a cambiar dependiendo de si estamos trabajando un modelo lineal, un modelo exponencial simple o un modelo logístico. Ahora, ¿qué es lo clave aquí? El modo en que vamos a describir a la pendiente o tasa de crecimiento. La pendiente de una recta se define como la tasa de cambio de dicha recta. Es decir, el cambio de la variable dependiente dividido el cambio de la variable independiente. Y en este caso, se describe como igual a la tasa de crecimiento poblacional. Ahora, en términos naturales, ¿qué significaría este término? Que el crecimiento de la población va a ser igual a la tasa de nacimientos y muertes de la población. Sin embargo, eso es tan verdadero como una moneda de cuero. Las poblaciones crecen no solo dependiendo de su tasa de crecimiento, sino de su tamaño. Una población pequeña crece lento y una población grande crece más rápido. Por lo tanto, el modelo lineal no es capaz de representar esas características. Y por tal razón, debemos emplear el modelo de crecimiento exponencial. En el modelo de crecimiento exponencial, la tasa de crecimiento de la población no solo depende de la tasa de crecimiento intrínseca de la población, sino del tamaño. De esta manera, matemáticamente, ya podemos representar que una población pequeña va a crecer lentamente y una población grande va a crecer rápidamente. A partir de esta tasa de crecimiento, el objetivo inicial es obtener una ecuación que me escriba a la población en cualquier momento del tiempo. Para lograr eso, lo que vamos a hacer es convertir esta ecuación que me describe el cambio, la tasa de crecimiento de la población, a una ecuación diferencial. En primera instancia, debemos tener en cuenta que la integral va a integrar una tasa de cambio infinitesimal. Es decir, una tasa de cambio que me involucre diferencias grandes o diferencias tan pequeñas que son infinitesimales. Hecho esto, ahora vamos a despejar todos los términos que tienen la variable dependiente a la izquierda y todo lo demás a la derecha. Pasamos la variable población a la izquierda y el cambio infinitesimal en el tiempo a la derecha. En este punto, ya podemos realizar la integración, ya que tenemos dos tasas de cambio a dos lados diferentes de la función. Posteriormente, vamos a identificar los valores que son constantes. En este caso, la tasa intrínseca de crecimiento de la población la vamos a sacar de la integral. Por lo tanto, a la derecha solo tenemos que integrar delta t. A la izquierda, vamos a alterar cosméticamente esta expresión para que quede más fácil de ver en una tabla de integrales. No necesitamos memorizarnos cómo realizar la integración, sino simplemente mirar en una tabla de integrales cómo se integra 1 sobre x de x y cómo se integra de x. Ahora, la integral indefinida de 1 sobre x de x va a ser igual al logaritmo natural de x más una constante. Y la integral indefinida de delta x es x, por lo tanto, en este caso será t más una constante. Resolvemos el paréntesis. En este punto, debemos despejar n y debemos aplicar la técnica de absorción de constantes. Es decir, cualquier operación entre constantes da una nueva constante para así eliminar la mayor cantidad de constantes posible. Por ejemplo, r por la segunda constante me va a dar una tercera constante. Y si pasamos a restar la primer constante, quedará la tercer constante menos la primer constante igual a una cuarta constante. Una vez que tenemos esto, debemos al lugar anular el logaritmo natural. La operación opuesta al logaritmo natural es el exponente de Euler. Elevamos toda la expresión empleando el número de Euler como base. Cuando hacemos esto, el logaritmo natural y la base de Euler se cancelan dejando únicamente la variable. Posteriormente, vamos a simplificar el exponente que queda a la derecha. Por leyes de los exponentes, si tenemos una suma, podemos representarlo de la siguiente manera. Una vez aplicada la ley de suma de potencias, vamos a racionalizar los términos. El tamaño de la población que estamos despejando se da para cualquier momento T. E a la RT es la función principal que contiene la variable independiente, tiempo, por el número de Euler, que es una constante, elevado a la cuarta constante. Y nuevamente, cualquier operación con constantes nos da una nueva constante. Ahora, la pregunta es, ¿a qué rayos equivale este base de Euler elevado a la cuarta constante? Miremos qué pasa cuando el tiempo es cero, o sea, para un tiempo inicial. Ahora, si estamos hablando del tiempo cero, significa que estamos hablando del tamaño inicial de la población. Si multiplicamos r por cero, el resultado es cero. Cualquier número elevado a la cero es igual a uno, por lo tanto, lo cancelamos. De esta manera, podemos definir que la base de Euler elevada a la cuarta constante va a ser igual al tamaño inicial de la población, n sub cero. Y con esto, hemos obtenido la ecuación que describe el tamaño de la población para cualquier momento T en un modelo exponencial simple. Cuando se compara el crecimiento exponencial con el crecimiento lineal, una propiedad salta a la vista. Aun cuando al inicio ambos pueden parecer muy semejantes, hasta esta zona de acá, poco a poco el crecimiento exponencial acelera de forma tal que excede con gran facilidad al crecimiento lineal. Esto implica que los seres vivos que adoptan el crecimiento exponencial tienen una fase de crecimiento lenta casi lineal, que representa una adaptación al medio, y luego sus números crecen de forma abrupta. Ahora, la pregunta es, ¿es posible que todos los seres vivos sean capaces de sustentar una tasa de crecimiento exponencial de manera ilimitada? ¿Es posible que un ser vivo bajo crecimiento exponencial sea capaz de crecer de manera indefinida? Si los seres vivos no son entidades aisladas, sino que por el contrario interactúan con el medio ambiente, ¿cómo afectarán el medio ambiente si empiezan a incrementar sus números poblacionales sin ningún control? Algunos de los presupuestos del modelo de crecimiento exponencial, como una tasa de crecimiento per cápita constante o R, o una tasa de crecimiento neta que tiende a infinito, pueden parecer muy poco realistas, por lo que es razonable preguntarse si las poblaciones en la naturaleza realmente se acoplan al modelo exponencial. La respuesta sigue siendo sí. Las poblaciones naturales pueden crecer a tasas exponenciales durante periodos de tiempo relativamente cortos en presencia de recursos abundantes, baja densidad de depredadores, competidores y parásitos. Sin embargo, hay que recordar que el modelo original matlusiano contiene el concepto de catástrofe por los recursos limitados, así que el punto de límite de crecimiento también hace parte fundamental de los supuestos del modelo exponencial simple. Después de todo, solo un economista se creería que es posible sustentar un crecimiento infinito sobre recursos finitos. La producción de cerveza o cualquier bebida fermentada nos muestra cómo en un sistema real el crecimiento exponencial no es sustentable a largo plazo, pero a corto plazo sí se manifiesta. En un bioreactor, para la producción de alcohol fermentado, se tiene una fuente de energía que llamaremos simplemente azúcar, algunos biocompuestos nutritivos y mucha agua. El proceso inicia con la adición de una pequeña población de bacterias, N sub cero. Con el tiempo, las bacterias inician su crecimiento, siguiendo el patrón del crecimiento exponencial. Durante esta fase se produce alcohol, que es básicamente un desecho, es decir, un producto que contamina el agua para las bacterias, y al mismo tiempo consumen azúcar que no es renovado. Cuando las toxinas se acumulan, es decir, el alcohol y los alimentos no se renuevan, el crecimiento exponencial se limita y la curva toma una forma rectilínea horizontal por un tiempo. Allí las bacterias empiezan a consumir menos alimentos, pero su destino es inevitable, ya que si no comen, mueren. Finalmente, la hambruna, falta de azúcar y la contaminación por acumulación de alcohol, genera una muerte masiva y una disminución de la población bacteriana. Y en este punto, nuestra bebida alcohólica ha sido fermentada, y también evitará el crecimiento de bacterias nocivas para la salud. El crecimiento exponencial no solo se limita a las bacterias. Por ejemplo, a medida que la última era del hielo terminaba, las poblaciones de árboles en el hemisferio norte seguían a los glaciares en retroceso hacia el norte. Los ecologistas han documentado estos movimientos estudiando los sedimentos de los lagos, donde el polen de las especies de árboles polinizados por el viento es o fue especialmente abundante. La aparición del polen en un sedimento de lago es un registro de su establecimiento y colonización en ese lugar. La fecha de cada establecimiento se puede determinar utilizando la concentración de carbono 14 para determinar la edad de la materia orgánica a lo largo de un perfil de sedimento. Los registros de polen también se han utilizado para estimar el crecimiento de varias poblaciones de árboles posglaciales en Gran Bretaña. Bennett y colaboradores en 1983 estimaron el tamaño de la población y el crecimiento contando el número de granos de polen de cada especie de árbol depositada en los sedimentos de varios lagos. Al contar el número de gramos de polen por centímetro cuadrado que se depositan cada año, Bennett fue capaz de reconstruir los cambios en las densidades de la población de árboles en un paisaje circundante. Su estudio reveló una interesante imagen del crecimiento de las poblaciones de árboles posglaciales en las islas británicas. Las poblaciones de las especies estudiadas crecieron a tasas exponenciales durante 400 o 500 años después de su aparición inicial en el registro de polen, lo cual corrobora que las poblaciones naturales en efecto se acoplan al modelo de crecimiento exponencial al menos inicialmente. Las poblaciones naturales de organismos tan diferentes como las diatomeas, las ballenas, las bacterias y los árboles pueden crecer a tasas exponenciales. Sin embargo, por diferentes que sean estos organismos, las circunstancias en que sus poblaciones crecen a tasas exponenciales tienen mucho en común. Todos empiezan su crecimiento exponencial en entornos favorables a bajas densidades poblacionales. Los árboles estudiados por Bennett comenzaron a bajas densidades debido a que estaban invadiendo un nuevo territorio previamente desocupado por especies semejantes. Las floraciones de primavera de diatomedas plactónicas son el resultado del crecimiento exponencial de la población en respuesta a los aumentos estacionales de nutrientes y luz. Esto puede ser bastante importante para poblaciones en peligro de extinción. La grulla trompetera grusa americana proporciona otro ejemplo del crecimiento exponencial, en este caso, tras la protección y manejo cuidadoso de su ecosistema. La caza y la destrucción del hábitat redujeron la población de grullas a 22 individuos en 1940. En ese momento se sabía que esta población remanente de grullas invadió en la costa del Golfo de Texas, pero sus áreas de reproducción septentrional eran desconocidas. Más tarde se descubrió que se reproducían en el Parque Nacional de Wood Buffalo en Canadá. Bajo la protección total y el manejo cuidadoso tanto en Canadá como en Estados Unidos, la población de grullas migratorias ha crecido exponencialmente de 22 en 1940 a 220 individuos en 2005. Estos ejemplos sugieren que el crecimiento exponencial de la población puede ser muy importante para las poblaciones durante el proceso de establecimiento en nuevos ambientes, durante la explotación de recursos transitorios favorables y durante el proceso de recuperación de alguna forma de presión selectiva, negativa o de deriva genética. Sin embargo, como vemos en el equilibrio real natural y como predice Malthus, llega el momento de la catástrofe. En la naturaleza, el crecimiento demográfico debe eventualmente disminuir y el nivel de población regularse por medio de interacciones ecológicas que denominamos en su conjunto como la selección natural, como vimos en el ejemplo de las bacterias, donde su interacción con sus desechos y con la fuente de alimento condiciona a largo plazo sus poblaciones. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!